En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz y el amor que nos vienen de Jesucristo resucitado estén con todos ustedes. Hoy la Iglesia recuerda a la exaltación de la Santa Cruz y también se celebra la fiesta del Santo Cristo de los Milagros. Hoy ofrecemos esta Eucaristía por todas nuestras intenciones, por el eterno descanso de Pedro Rangel y Ana Francisca Ramírez y también acompañamos a la comunidad de la parroquia del Señor de los Milagros en la zona de Cuesta del Trapiche y alrededores, para que el Señor siga bendiciendo con entusiasmo evangelizador a los miembros de esa comunidad. También hoy su párroco, el Padre Juan Gabriel Gutiérrez y Monseñor Ramiro Díaz, Obispo Emérito de Machiques, pues están cumpliendo años, vamos a acompañarlos a ellos. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor que nos has dado la redención desde la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que fuiste subido al árbol de la cruz para darnos la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que convertiste la cruz en signo de escarnio, en signo de salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los seres humanos por medio de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Números. En aquellos días, desde el monte Or, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edón. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. Entonces, ¿por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces, el pueblo acudió a Moisés diciendo, Hemos pecado, hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que se aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, Haz una serpiente y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarlas. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente moría a uno, miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mis enseñanzas. Inclina el oído a la palabra de mi boca. Que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pueblo. No olvidéis las acciones del Señor. Y cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él, hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca. Del Dios Altísimo, su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima. Perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez, reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre, sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por esta palabra del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos, en el Señor Jesús. En casi todos los países de América Latina, solemos celebrar el 3 de mayo, la fiesta de la Santa Cruz. Y hoy la Iglesia recuerda nuevamente esta fiesta, la exaltación de la Santa Cruz, para recordarnos que, si bien para muchos sigue siendo un símbolo de indominia, de muerte, de destrucción, de fracaso, para nosotros es el signo de la victoria, como bien lo supo disfrutar y asumir el emperador Constantino, quien, frente a un ejército inmenso que podía destruirlo a Él y a toda Roma, recibió la visión de que en un signo crucis, vincis, en este signo de la cruz vencerás. Y entonces, no solamente tomó como símbolo la cruz, sino que se convirtió en el signo de salvación para todos los creyentes. Y preocupado entonces por descubrir la verdadera cruz, envió a su mamá, Helena, que luego fue reconocida como Santa Helena, a que en Jerusalén viera la forma de conseguir la verdadera cruz. Y ella llegó allí, al Monte Calvario, y había varias cruces sepultadas, y le llevaron un joven que había fallecido, y le fue poniendo los diversos maderos en el cuerpo al joven, hasta cuando la verdadera cruz, la cruz donde estuvo Cristo, por eso se llama Vera Cruz, la verdadera cruz, hizo que el joven pues volviera a la vida, y ese fue el signo pues de que esa era la cruz. Y desde ese momento, pues también se venera ese leño de la cruz en diversas partes, en Jerusalén y en Roma. Fueron divididos algunos trozos. Yo quisiera valerme de este relato que motiva la fiesta de hoy para dos cosas. Una de ellas es recordar que para todos nosotros la señal del cristiano es la cruz, la Santa Cruz. por eso al levantarnos, al acostarnos, al iniciar la Eucaristía, al iniciar tantos trabajos, al bendecir la mesa, nosotros nos hacemos la señal de la cruz para decir en este signo, con este señal, nosotros vencemos, porque es el signo donde se clavó al Salvador y de donde brotó la salvación del mundo. Entonces, tener muy en cuenta que debemos ser muy devotos de la cruz, pero no como un talismán, sino como el signo de victoria para todos y cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, creo que el ejemplo de Santa Elena nos puede servir a nosotros. Muchas veces andamos angustiados, andamos con problemas, andamos con enfermedades, andamos con interrogantes y buscamos soluciones muchas veces en sitios muy buenos, en los médicos, en un psicólogo, pero no olvidemos que entonces si hacemos como Santa Elena al recibir, al llevar, al hacernos la señal de la cruz, vamos a adquirir la salvación, una fuerza especial para, bueno, ir hacia adelante. Yo creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces nosotros, los católicos, somos muy supersticiosos muchas veces, andamos buscando, qué sé yo, que soy una pata de conejo, no que si, vamos a poner para espantar los los murciélagos, vamos a poner un poco de sábila, o vamos a hacer tal cosa, o vamos a, incluso hay sacerdotes que lamentablemente lo hacen, vamos a ver si ustedes con un poquito de agua, con perejil, con no sé cuánto, no sé cuánto, y le echan aceite de exorcismo, yo no sabía que existía eso, pero bueno, entonces vamos a ser salvados, eso es brujería, eso es superstición, y cuántas veces nosotros hacemos cosas que no nos corresponden, por ejemplo, cuando los laicos imponen las manos a alguien, eso no le corresponde a un laico, eso le corresponde a los sacerdotes, porque para eso tienen su misión, pero un laico, un sacerdote, si puede hacer la señal de la cruz, cada uno de nosotros se puede hacer la señal de la cruz, o puede poner una cruz, o sencillamente puede regalar un crucifijo, no como un amuleto, sino como en este signo, con este señal, nosotros triunfamos, la cruz de Cristo es símbolo del cristiano, es símbolo de salvación, es símbolo de la vida, a pesar de que allí murió el Salvador, murió para darnos la vida nueva, hoy al celebrar esta fiesta de la exaltación de la cruz, pues sencillamente recordamos, como también se celebra en Perú y aquí entre nosotros, al Santo Cristo de los milagros, porque el gran milagro, el mejor milagro, que es el perdón de los pecados, acompañado con la fuerza de la resurrección, se hizo en la cruz, esa cruz la recordamos aquí, en la Eucaristía, y esa cruz nos acompaña siempre, que en el nombre de la cruz del Señor, sigamos nosotros, no solamente viviendo nuestra salvación, sino haciendo que llegue a los demás, amén, y dejémonos tocar por la cruz de Cristo, eso no significa que voy a ir a buscar ahora una cruz y ponérmela, no dejémonos tocar, dejarse tocar es recordar que nosotros nacimos como hijos de Dios en la cruz, y la cruz nos acompaña en todo momento, amén. Con la intercesión de Santa Elena que descubrió la verdadera cruz de Cristo, presentamos a Dios nuestras peticiones por la Iglesia Universal, por el Papa, por todos los ministros, por todos aquellos que luchan por la justicia y la paz, roguemos al Señor. por tantos cristianos en el mundo que son perseguidos, que al identificarse con la muerte y la redención de Cristo en la cruz, consigan para todos nosotros muchas gracias y bendiciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que no saben cargar su cruz, para que cada uno de nosotros como sireneos los podamos ayudar con solidaridad y en la oración, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la parroquia del Santo Cristo de los Milagros en la Cuesta del Trapiche, por todos aquellos que creen, defienden y actúan en el nombre de la cruz de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Padre Juan Gabriel, el Monseñor Ramiro y todos aquellos que se acogen a nuestra oración, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los difuntos también encomendamos en este momento a Daniel y a Iraida Díaz que murieron hace dos días que el Señor a ellos les dé la plenitud de su reino y a todos nosotros nos dé la fuerza para llegar a la salvación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque con tu cruz has redimido al mundo. Amén. Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito serás Señor el vino tú nos lo diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que presentamos el vino y el pan bendito serás por siempre Señor y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso Señor que nos limpie de toda culpa este sacrificio el mismo que ofrecido en el ara de la cruz quitó el pecado del mundo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz para que donde tuvo origen la muerte de allí surgiera la vida y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido por Jesucristo nuestro Señor por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando fue entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo todo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos ha salvado señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección daniel iraida pedro anna francisca y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén en el árbol de la cruz nacimos como hijo de dios padre y lo recordamos diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz le estoy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de jesucristo esté con todos ustedes cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo damos la paz aquí está jesucristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya la estarás para hacer que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna con la certeza de nuestra fe recibida recibida como don de tu espíritu acudimos ante ti cristo sacramentado santo cristo de los milagros de la grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos siguen orando al Padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a los que trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de Maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del Espíritu Santo consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos saliente tu amor amén oremos fortalecidos con esta eucaristía te pedimos Señor Jesucristo que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido en el madero salvador de la cruz tú que vives y reinas por los siglos de los siglos a María que acompañó a Jesús en su dolor a los pies de la cruz y donde nos fue dada también como madre le decimos que proteja a la parroquia del Señor de los milagros a los cumpleañeros y a todos aquellos que hoy se han encomendado a nuestra oración Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre a seguir manifestando con nuestra vida que con la cruz salimos victoriosos de todo podemos ir en paz feliz día para todos victoria tú reinarás oh cruz tú nos salvarás victoria tú reinarás oh cruz tú nos salvarás gracias